Y esta canción es de la Meridita Costa Chica Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de Los Ángeles Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Saludamos a nuestros amigos de San Marcos, Cruz Grande, Markelia, Asoyú y Alexa Gracias por ver el video.